Así es, esperemos que la señora ministra venga y le explique, no a la Asamblea Nacional, le explique al pueblo ecuatoriano, qué se está haciendo para ayudar, sobre todo a los pequeños agricultores de este país. A aquellos que en la pandemia todo el mundo dijo que eran los héroes, que gracias a los pequeños agricultores habíamos tenido que comer, y efectivamente fue así, pero en la medida que va pasando la pandemia se van olvidando de estos héroes. Hoy los agricultores en la Amazonía, en la Serranía y en la costa ecuatoriana están desprotegidos. Yo he estado visitando todos los fines de semana, el último fin de semana estuve en Balsar, el viernes, el sábado estuve en Salitre, escuchando a los agricultores. ¿Cuáles son las demandas asambleístas? Por un lado, por ejemplo, la inseguridad, el abigeato se ha disparado, ya nadie quiere tener su ato ganadero, porque no saben los ganaderos en qué momento vienen los chúas, los que se roban el ganado, y meten a los camiones ante los ojos de los dueños. Ahí si alguien dice algo, entonces están listas las escopetas para disparar a quien se opone, y ante los ojos de los dueños se llevan el ato ganadero, se llevan el maíz, se llevan el cacao, se llevan la producción, se llevan el arroz, se roban literalmente. ¿Y qué hace el Estado, qué hace el gobierno para garantizar esa seguridad a los agricultores? Pero no solamente es el problema de la inseguridad. ¿Qué se está haciendo para garantizar, por ejemplo, que no suban los precios de los insumos? La uria hace cuatro meses en alrededor de 20 dólares, hoy 30 dólares. El arroz, el costo de producción vale 30 dólares, para vender en 20 dólares. ¿Y el costo de sustentación es otro de los temas también? El costo de sustentación, ¿qué dice el costo de sustentación? Por ejemplo, en el tema de la leche, 42 centavos el litro de leche para que salga ahí, ahí el productor. Pero en la práctica, ¿cuánto les pagan? A veces les pagan hasta 15 centavos. ¿Qué sentido tiene producir un litro de leche que me cuesta 30 centavos producir para vender en 20? Es decir, aquí nos obligan a comprar naranjas en 10 centavos para vender en 5 centavos. ¿Cómo quieren que vivamos? ¿Urge un plan de contingencia asambleísta? Urge una política integral. Una política integral que ayude, por ejemplo, el tema del agua. Por eso estoy avanzando en un proyecto de ley que se llama el Código de la Soberanía Alimentaria. Un capítulo ahí se va incluyendo la distribución justa del agua. No es correcto que en la misma localidad, en el mismo valle, los que están a un lado sí tienen suficiente agua para producir para las exportaciones, lo cual está bien, nos alegra y felicitaciones. Pero no es justo que los que están al margen izquierdo del canal de riego del agua no tienen agua y son productores del arroz.